La partida de caballeros, que sea digna de una gran final como es este partido ahora. Señores espectadores, voy a pedir que por favor, en las bancas necesitan estar arriba. No puede haber gente en esta área, las bancas de este lado y las bancas de este lado. Aquí por favor necesitan estar arriba. Y cuando el jugador esté en la mesa, favor de no hablarle. Y cuando el jugador esté en la mesa, por favor déjenlo, que es el dueño de ese lugar. No lo molesten, está concentrado, es una partida en la cual están por ganar o perder mucho dinero. Así que por favor démosle el mejor respeto a este bello deporte. Está calentando ahorita el maestro Alfredo. Alejandro Benítez, ya le cambié de nombre. Alejandro Benítez, quien se va a enfrentar al maestro Pisa de Colombia. Una partida excepcional, que gane el mejor muchachos. En esta ocasión vamos a tener como anotador al maestro Marco Antonio Castillo. Marco Antonio Castillo, ¿dónde está? Él va a ser el anotador. Señores jugadores, señores jugadores, vamos a tener un árbitro para esta ocasión. En toda competencia el árbitro... Un momento por favor. En toda competencia el árbitro es la autoridad del partido. Si el árbitro da por buena o por mala una carambola, es decisión del árbitro. El árbitro no está a favor ni de uno ni del otro. La persona que va a arbitrar este partido es el señor Luciano Domínguez. Él se encargará de llevar esta partida a buen puerto. Luciano... Señores, señores jugadores, vamos a tener un anotador, vamos a tener un anotador, caliente y venga la partida. ¡Aplausos! Gracias. 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 El Maestro Benítez ataca. El Maestro Benítez arranca con tres. Va a atacar ahora el Maestro Pisa de Colombia. Están corrigiendo el marcador, el marcador electrónico y está ahora listo para atacar el maestro Pisa de Colombia. Parece muy buena la caramola y caramola, punto para el maestro Pisa. Saludos desde Tuña Huacay. 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 Gracias. 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 Marcador 4-3 en favor del maestro Hernando Benítez. Él va ahora a atacar. Toda la vuelta por dentro y queda un poco corto. Una onda previa para el maestro Pisa y se escapa por unas milésimas. Saludos maestro, espero que hayas llegado con bien y aquí siempre es tu lugar de Villa de Club Masters Billiards. Buen tiro del maestro Alejandro Benítez. Sigue arriba en el marcador y está en la mesa ahora. No entiendo el estrechín perdido maestro Edwin. No entiendo el estrechín perdido maestro. 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 Miren eso. Bueno, ataque el maestro Pisa. Marcador 3 en favor de Alejandro Benítez. y se chisquea el maestro Pisa gracias Lucía perfecto, entonces no es donde está el problema sino más bien en la recepción ok bueno, en el final de la gana esta es la gana de la campeonía de Maza Billiards en Guadalajara, Jalisco en Maza Billiards, este es un gran lugar para estar así que si les gusta Billiards, tienen que ir a este lugar y disfrutar de las tiendas, disfrutar de la compañía disfrutar de todas las amazones que tienen aquí tienen una buena cocina, la comida es muy bien el servicio es genial, hay condiciones y tienen un segundo lugar donde tienen tiendas y lunas si ustedes están en Guadalajara, este es el lugar que el maestro Carlos Mercado los invita en los Mochis, Sinaloa del 16 al 19 de mayo 50 mil pesos de premio más 650 mil dólares el evento es con Handicap, así que muchachos ya saben el maestro Carlos Mercado los está invitando a un torneo pónganse en contacto con él vía Facebook o vía Inbox tenemos un problema con el aparatito que sostiene la cámara y no queremos dañar la transmisión en todo caso lo que hacemos es que yo les voy a estar reportando el marcador para que ustedes se vayan dando cuenta como va la partida en este momento el marcador es 5'5 con Alfredo Benítez atacando sería muy buena dirección esa bola y carambola para Benítez marcador 6'5 en favor de Benítez gracias Antonio felicitaciones a todos disculpen si no podemos contestar todos los mensajes por la transmisión porque pues estamos al pendiente de que esté todo bien y que podamos y siglos manteniendo lo mejor informado que se pueda bueno, el marcador es 5'5 y Alejandro está en la mesa y se va a hacer un punto y se va a hacer un punto y se va a hacer un punto muy buen tiro una tabla que no estaba tan fácil acomodó el taco y debido a la postura no era muy buena esa postura para él pero se acomodó de la manera que fue a organizar ese tiro y resolverlo muy bonita banda previa que acaba de tirar Alejandro otro buen tiro de Alejandro ¡Viva México cabrón! ¡Viva México cabrón! ¡Viva México cabrón! ¡Viva México cabrón! 30 puntos. 8-5 el marcador para Alejandro Benítez. Pisa va a Césutero. Punto para Pisa. Pisa va a César. También queremos agradecer a los otros patrocinadores como son Simonis, como es también Aramith, que son las bolas. Simonis en el paño, Aramith son las bolas. Billison, que es el marcador electrónico. Increíble trabajo de esos marcadores. Solucionan muchos problemas, muchas dudas. A Tacos Hanbat, Tacos Hanbat coreanos, que también tiene muy buena aceptación en el mercado y es una marca que se está vendiendo. IBS, distribuidor de productos de billar coreano. Al señor So y al maestro Lee, al señor Lee, siempre pendiente de estos eventos deportivos. Y si está en Guadalajara, no se le olvide pasar a ver el Salón Tlaquepaque. El Salón Tlaquepaque es el salón que tiene mucha, mucha gente, su música es excelente, su decoración es muy bonita y vale la pena ir un momento a visitarlo. El maestro Pisa está en la mesa, en el marcador está 9-6 a favor de Alejandro, pero el maestro Pisa está en la mesa. 9-6 el marcador al momento, Pisa marcando. Una vez que termine esta tacada, podemos saber cuál es el marcador que quedaría antes de que trae el señor Alejandro Benítez o maestro Benítez. Y se le escapa por milímetro. El campeón del año pasado es Julián Morales. No pudo continuar ya que lo eliminaron en la ronda anterior. Bueno, no, en los, en los, para pasar a los 32 quedó eliminado. No puedo dejar de, Maui no puedo dejar de pronunciar a los patrocinadores, porque sin los patrocinadores no tenemos manera de cómo hacer esta clase de torneos. Disculpen. Ok, el marcador está 9-8 en favor de Alejandro Benítez. Alejandro Benítez viene a la mesa, va a hacer su tacada y vemos qué pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. We want to thank Mr. Tony Calamdarian from Tiger Products in Bourbon, California, because the sponsorship is really good and we really appreciate this in lieu of this great sport of billiards. Thank you, Tony, and I'll see you when I get back to Los Angeles so I can feed you with more information about this tournament. We also want to thank Billison, the best scoreboard in the world. This electronic market is amazing and every player should have this plan due to the fact that it's great, great, great for this sport. It's amazing the way it works. Hamburg, Hugh from Hamburg. Hugh, you're doing a great job by supporting this sport. Hugh, and trust me, Hamburg has a big name in Mexico and hopefully it's going to be good for you and for everyone. IBS, Mr. Soong, Mr. Lee, thank you for your sponsorship. Greetings to Korea and hopefully we'll see you soon. Arameth and Simonis. Bowls and billiard cloth. Amazing product. We'll see you soon. Continuando con la partida, atacando al Maestro Pisa. Falla su atacada del Maestro Pisa, va Alejandro Benítez, marcador empatado, 9-9. Un tiro corrido. Un tiro corrido. Escapado por milímetros esa carambola, señores. Buen tiro, Alejandro. Alejandro, tengo que hacer una mención para él ya que viene de dos partidas muy, muy fuertes. En ambas partidas viniendo de atrás. Las dos las respondió muy bien, viniendo de una desventaja de 10 puntos o más. Fue capaz de imponerse a los dos adversarios que tenía enfrente. Y bueno, ya lo tenemos aquí en la fase final de este torneo. Ojalá y sea muy bueno para él. Y bueno, que gane mejor. El Maestro Pisa, una de sus virtudes es que protege muy bien el juego. En esta partida, en este tiro que hizo, pues la opción está un poco delicada para salir por fuera. Entonces tiro por dentro. Si no se hace, quede el juego protegido. Tiene muy buena defensa. Llega Música Música Gracias. 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 con billar en casa, billar en casa y el master club, el billar de Guadalajara Jalisco, master club billar o billar Guadalajara. Un buen cambio para el maestro Pisa, muy cierto, muy cierto, gracias por la corrección, tenemos a Alfredo Pisa y Alejandro Benítez para tratar de identificar, en este momento estoy identificando a Pisa por el apellido y a Alejandro por el nombre, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Pisa se le ha ido a esta canabola y viene al ruedo Benítez, ataca Benítez. Marcador 14-9 en favor de Pisa. Buena carambola para Benítez. Pisa, creo que va a ser tu recepción ya que hice esa pregunta hace un momento y la gran mayoría está viendo la transmisión bien. Benítez en posición, tratando de agarrar una bola fina, pero demasiado fina. Los dos se llaman Alejandro, uno es Alejandro Pisa de Colombia y el otro es Alejandro Benítez de México. Lo cierto es que hay un campeón que se llama Alejandro de esta noche. Gracias. Gracias. Tiene un registro corto. Cállandona. Gracias. Celis Cervantes, saludos por allá por Pomona, California. Mexicano es el que está ahora en la mesa. Saludos a Charlie Fernández, Juan Carlos. Vamos a disfrutar de una partida muy buena. Como les decía, una final inédita. Que bueno, pues se desarrolla. Ya se anda metiendo a la banda. Alcanzó a tocar jabón. Apenas, apenas, apenas la movió. Apenas la movió, pero bueno, eso fue suficiente para que no saliera. Turno para el maestro Pisa de Colombia. Y se le va el tirón. Están buenas las apuestas en línea. Uno le va sin comida a Alejandro y el otro le dice que le va a retrovalgar la rebustancia. Vaya el maestro Benítez. turno para el maestro Pisa. Ay, qué bonito el tiro. Qué bonito el tiro. Y va por un lado. Aunque el maestro Pisa es muy buen jugador, yo creo que no debería de confiarse, porque si se confía le pueden dar un susto. Este muchacho Benítez ganó sus dos partidas anteriores teniendo como de un marcador muy desfavorable para él. Un poquito más si sale esa carambola también. Y se le va a la esquina. David Urbino, saludos de Bakersfield, California. Pronto estaremos con el día de abierto. Chester y Chester en Bakersfield. Casi, casi, casi. No, las mías sí tienen que refaccionar. Está que al maestro Pisa de Colombia. Buenas carambolas. Buenas carambolas. La mesa está bien enfocada. Está cubierta su totalidad. Lo que no le estamos enfocando es el marcador. Pero la mesa está bien enfocada. Revisa tu conexión de internet o tal vez el equipo que estás viendo no deje la mano para que lo veas así. Es momento de un descanso por tres minutos. Los jugadores van a hacer sus necesidades o lo que tienen que hacer. En tres minutos, cuatro minutos regresamos con ustedes. Gracias. 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 El marcador está a 15-11 en favor de Pisa de Colombia. Carambola para Benítez. Este marcador está a 15-11. Un pequeño. Un pequeño rostro. Y a la cara molada. Analizando la jugada Benítez. Está intentando tirar bola, banda larga, banda corta. Este es el tiro Y hay que arruinar Buena jugada para Benítez Que lleva dos En esta serie Y el marcador es 15-11 En favor de Pisa de Colombia Se ha hecho todo lo posible Porque el enfoque de la cámara No podemos moverla mucho Pero como está La pantalla se mira perfecto Se cubre toda la mesa Tal vez si hay alguna Deficiencia en la recepción O en el formato que tienen Chequenlo para cualquier cosa Porque está muy bien enfocado Buen tiro del maestro Pisa Carambolón que hizo ahí Con efecto a favor Bola, banda corta, banda larga, banda larga, banda corta Muy buen tiro Vamos a ver el show Para Mr. Pisa con Colombia Hit the ball, short rail, long rail, long rail, short rail O 4 rails, short rail Point Una bola que va directa a la otra Un punto para el maestro Pisa 16 a 13 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buena sacada de Benítez Y queda un poco corto Se ha pasado un poco el maestro Pisa En ese tiro Venítez al ataque Venítez a la mesa Ahí parece que va a ser un tiro largo Muy bien Le da malas intenciones a ese tiro Y Carambola Cada bola para el maestro Benítez Y posición Así que pone por el maestro Benítez Carambola para Benítez Por un lado En la pizarra dice Pisa 16 Benítez 13 Pero Benítez está en la mesa Y lleva ya una serie Esperemos que termine de tirar Para saber como sigue el marcador Bienvenido a Benítez Muy bien Bienvenido a Benítez Bienvenido a Benítez Bienvenido a Benítez A Pedro Flores Al Pedro Estrada A ellos esta misión De Carlos Salidas Tilleron ahí En los comentarios La posición de las bolas Para ver que tiro va a hacer Parece que está tirando un pequeño Colón ahí Bienvenido a Benítez Y Carambola Carambola A los bien ejecutados Una posición Pues Por la distancia Un poquito incómoda Y por la curva Que tienen las mesas A veces se complica un poquito Es empujada Pedro Ha pegado bien El maestro Benítez Y Carambola Carambola Ya lo único que había Que te había quitado Porque este muchacho Lo he venido Lo he visto que ha venido De dos desventajas Muy fuertes Y ya terminó ganando Sus partidas Un gran jugador Excelente jugador Correcto Esta es la partida final Una final inédita Entre Pisa de Colombia Y Benítez de México Los dos Alejandros Tratando de proteger la partida Benítez Quien acaba de hacer Cinco carambolas Y el marcador ahora es Dieciocho y dieciséis En favor de Benítez de México Muy buena carambola Del maestro Pisa Buen jugadorazo ese señor También Muy buen jugador No sabemos si va a haber Una partida Fuera de torneo Porque este es el último Partido del torneo Esta es la final Del torneo De Master Club Villiers En Guadalajara Jalisco Muy buena Muy buena ejecución Muy buena ejecución La vuelta carambola El marcador Dieciocho y dieciséis A favor Y el maestro Pisa Está con su serie Y sigue en la mesa Dieciocho y dieciséis En el marcador Y ahora que ha terminado El maestro Pisa Ya les digo Con la exactitud Cuál es el marcador Al golpe de Pisa Venítez a la mesa El marcador Dieciocho y dieciocho Partido de las treinta carambolas Hay cierto Nerviosismo Podemos decir De parte de algunos Que saben De la capacidad De el maestro Pisa Haciendo un trabajo Titánico Ganó las doce Primeras Dos últimas partidas Con unas detenciones Muy fuertes Y ahora está aquí Tratando de también Salir adelante En esta partida La cual le daría El campeonato Del torneo De Master Club Biles En Guadalajara Jalisco Marcador Dieciocho y dieciocho Benítez a la mesa Tierra de macer El carambolón Acaba de hacer un tiro De la macer Jalón Del diamante Tres, tres y medio Un marco a la esquina De la mesa Vuelta completa Tres, cuatro bandas Y carambola Está inspirado Está inspirado Y es muy peligroso Tres y medio ¡N's! Tres, tres y medio ¡Nos vemos en el tiempo! Tres canciones ¡Nos vemos en este pues! ¡Nos vemos en el tiempo! ¡Nos vemos en los ratos! ¡Nos vemos enculos! ¡Vamos y si! Pisa la mesa Marcador 19-18 En favor de Benito Momentos señores Señores por favor Estamos en una final Respeten a los jugadores Dejen que hagan su partida Los insultos después Por favor Se les solicita que guardemos respeto Está una partida muy importante Los jugadores tienen derecho A estar tranquilos O respetemos en el momento Gracias Muy buena carambola de Maestro Pisa Muy buena carambola de Maestro Pisa Marcador 19-18 En la tarjeta Lleva a Maestro Pisa para empatar Y bueno Que termine su tacada Ya podemos ver como queda El marcador Se le escapó la carambola de Maestro Pisa Venítez Venítez estudiando su jugada Ya que Pareciera que hay un choque ahí Y está viendo la forma Como poder evitarlo Algo para decir De este muchacho Venítez Es que Es Digamos Su participación Más importante Y comparado con la experiencia Que tiene el Maestro Pisa Pues está haciendo Una 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 Muy fuerte En este evento Se está perdiendo Al tú por tú Uno de los mejores jugadores Colombianos No tengo la mano En el plan de premios Me parece que El primer lugar Se está llevando Algo así como Cinco mil dólares Directo a la bola No hay carambola Posición para Para Venítez Un pequeño Pequecito Nada más Para que no la mueva Lleva buena dirección La bola Lleva buena dirección Buena dirección Carambola 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 Uno de colombiano Es Pisa El que está tirando Ahora es Benítez Y es de México Muy buena carambola Se ha quedado corto Se vean Rosales Que no niega La cruz A su parroquia Se vean Que no hay que ir Se vean los que están tirando 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 Y es una muy buena banda previa Para Pisa El marcador en este momento está favoreciendo a Benítez, 20 a 19, pero falta que termine de taquear el piso y ya podemos ver cuál es la realidad del marcador. Uy, pegó muy mal y se quedó corto en esa caramola. El marcador es 20 a 20 y va Benítez a la mesa. Gracias. Estirando su posición para escoger el mejor tiro conveniente para él, de acuerdo a su sistema de fuego y de acuerdo a lo que vaya a tirar. Por lo que se mira ahora parece que va a ir con un tiki. Uy, se pasó. Se pasó. 30 puntos. Marcador 20 a 20. Spores 2020. Alejandro Benítez de México y Alejandro Pizza de Colombia. Y se le escapa la caramola Pizza. Se le escapa la caramola Pizza. No sé si se tiene un momento de confianza. Pero no ha ganado. La partida está 20 a 20. Tal vez se excedió un poco nada más en el efecto y parece que pasó la bola por un lado. ¿Por dónde tirará el maestro Benítez? ¿Por dónde tirará? Básicamente hace... ¡Bóla, banda, banda, banda! Bóla, banda, banda. Estira, estira, estira y estiro. Estiró Punto para Benítez Y posición Doble vuelta O tirar la fina y entrar a la esquina Está poniendo con la bola fina No hay caramola No hay caramola 21 puntos para Benítez 20 puntos para Pisa 21 puntos para Benítez de México 20 puntos para Pisa de Colombia No alcanza a dominar el tiro Y se clava la banda larga Y ha quedado en una posición relativamente fácil Saludos Luis Carranza desde Washington Vive en Washington Trabaja Samara Y se va la caramola Marcador 21 Por favor Benítez Pisa a la mesa ¡Eso! 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 Muy buen tiro de pizza Muy buen tiro de pizza Para emparejar el marcador 21 a 21 Y está pizza en la mesa Tirando bola Banda corta, banda larga, banda corta Y le ha pegado muy bien Pero parece que va a la bola Y le fue a la bola Tiene ahí un tiro Que puede ser bola, banda corta, banda larga Banda corta Se le escapa El público está totalmente dividido Totalmente dividido Por supuesto que La mayoría es mexicana La asistencia aquí La gran mayoría de México Por supuesto están a favor de Benítez Pero créanme que los colombianos que hay Que son unos 20, 30 Están con mucho ruido Cuando hay que apoyar al compañero Y eso los está ayudando Y eso los está ayudando A que esto se emparequen Al calor de la contienda Gracias Cristiano Orlando Hacemos lo que podemos Mira qué bonito Rambecer Qué bonito Rambecer Con una tranquilidad absoluta Con una destreza Para hacer lo que le ha salido Perfecto Perfecto Un poco corto ese registro Un poco corto ese registro Y parece que es un pequeño error Pues allá hay posición para pisa Pero veamos a ver qué pasa con su tiro Puede ir toda la vuelta Puede ir a la banda blanca Puede salir de 3 Puede salir de 5 Puede salir inclusive de 7 Que va a tirar No lo sabemos Pisa a la mesa Marcador 22-22 Carambola para pisa Gilberto Nargin Nos está viendo desde California Eso sí Eso sí estuvo Bastante difícil Esa ejecución Bastante complicada Se le ha estrapado Esa carambola A Benítez Por milímetros Saludos a Cali Cali, Colombia Ciudad hermosa Medellín Cartagena Manizales Bogotá Pero lo más bonito de Colombia Es el calor de su gente Para con nosotros los mexicanos Saludos Colombia Saludos República Hermana Otra buena ejecución Parece que empieza a agarrar su nivel Está delante en el marcador ahorita El marcador está 23-22 Y está ataqueando Pisa Y un choque le impide que llegue la carambola Entonces Está ahora atacando Benítez Ah, qué bien ejecutó Qué bien ejecutada esa carambola Apenas cambió en esa esquina Saludos 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 Muy buena partida está jugando este muchacho Las dos partidas anteriores venían de abajo en el marcador Y ahora está en el mismo marcador en la tableta Está 25 para Pisa 22 para Benítez Y está Benítez en la empresa Con su pequeña Este hombre es experto en comebacks He won los últimos dos campeones Con su ventaja de 10 points En cada uno de esos campeones Y ha venido los dos de los campeones Y ha venido los dos de los campeones Y ha venido todo el camino Hasta el final Así que Benítez está ganando un fuerte atrás Y se le escapa una carambola A Benítez Va ahora a atacar Pisa El marcador 25-24 El jugador le pisa Pisa a la mesa Vamos a ver como Que tira aquí Parece que va a tener un pequeño cambio Oh no No fue cambio Se paga la bola Hasta arriba de las primeras Y se hace una posición 26 va por 4 26 va por 4 Pisa Benítez va por 6 Analyzando su partida Porque cualquier error Es catastrófico En estas instancias Al darla hasta la banda larga o viene un tiki y un poquito tiene que ser bien pegado, un poquito abajo para que recorte la bola y luego la mande a la banda corta viene para arriba viene a la banda larga va en tiro no entiendo va por dos 28 a 24 28 a 24 se escapó la carambola por milímetros marcador 28 a 24 en favor de Pisa vamos con Benítez que está al ataque ahora 4 carambolas para empatar 6 carambolas para ganar 28 a 24 marcador en favor de Pisa 2 Gracias. La posibilidad 28-24 marcados al ataque Pisa de Colombia. Creo que se ha quedado un poco corto Pisa de su tiro y quedó corto. Tiene que aprovechar este momento, pues si logra empatarlo pondría un poco de presión en la maestra Pisa y eso hace que se vayan ciertas caramolas que están accesibles. Benitez has to take advantage of the little gap on Mr. Pisa from Colombia. What a nice shot. What a nice shot. I'm telling you, this guy is not there until the last point of the game. Este jugador no está muerto hasta que no se marca la última caramola. Qué bonito cambio. Van la bola, van la larga, van la larga, van la corta, caramola. Un pequeño momento de distracción ahí y como uno se va a distraer. Ya tenemos dos caramboles acá. La clima de Orido Tiki, Tiki Lardo, Carambolón, se está floregando en este momento. Está tratando de hacerla, está tratando de hacerla... Regresar y llevarse, quedarse con el campeonato aquí en México. Dos caramolas para él y 24 en el marcado, total de 26 a 28. Todavía en favor de Pista de Colombia. Bola, banda, banda y banda. Sí, se está tirando un poco rápido. No sé si está tratando de impresionar. Si está afanado por terminar esta partida lo antes posible. Pero se para 20 años. No tenemos la par de la mesa. Ahora está haciendo un poquito más de tiempo, lo cual es conveniente. Porque si no se actúa y tira rápido, no tiene la misma posición que si ama bien su jugada. Y se le ha escopado, la cabambola por milímetros. Esto pinta para otras cosas ya. Saludos a David Pastore en Cundinamarca. Se le escapa esa banda previa. Una tablita que apenas pasaba la bola y por ahí se fue. Final cardíaca. 28-26 el marcador en favor de Pisa. Benítez se sienta mientras Pisa termina su jugada. Va a atacar ahora. Está a dos carambolas del título el maestro Pisa. Se ha atacado con mucha precisión. Ahí hizo la carambola. Y agarra posición. Posición para el siguiente tiro. Este es el punto para partido, punto para campeonato, punto para que el título se vuelva a ir a Colombia. Y parece que carambola. El ganador, ganador del torneo del Master Club Villas en Guadalajara. El maestro Alejandro Pisa de Colombia es vencedor en esta noche. Primer lugar, campeón del torneo, Alejandro Pisa. Ahorita, un momentito más. Bueno, saludos y nos vemos en un momento más en la entrega de premios y reconocimientos. Gracias. 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 Gracias.